Hola familia, bienvenidos, bienvenidas al canal de divulgación de psicología, educación y sexualidad del Centro Baeza. Yo soy José B. Baeza y hoy me acompaña el doctor Baeza, que es doctor en medicina, especialista en psiquiatría y con una larguísima trayectoria tanto en la práctica clínica como en investigación, en temas de medicina y psiquiatría también. Hoy nos hemos juntado. Buenas tardes después de comer. Buenas tardes, José B. Buenas tardes. Para hablar del cannabis y desvelar un poquito mitos y leyendas. Bueno, un episodio a lo mejor algo atípico, acostumbrados a lo que estamos. Había un episodio por ahí perdido por verano en el cual también estaba yo por aquí hablando un poco de la función de la nostalgia. Pero hoy nos hemos centrado y aprovechado que he venido a casa de mis padres con mi familia, el doctor Baeza. Si sumamos 2 más 2 seguramente más de 1 se habrá dado cuenta de que a lo mejor es mi padre un poco. Y vamos a aprovechar un poco también recordar el episodio que hicimos con Leticia Baeza, que luego ya 2 más 2, 4 más 2, 6 es mi hermana y en el que estuvimos hablando sobre la esquizofrenia con Leticia. ¿De acuerdo? Después de este, no ahora. Después de este, si queréis, le echáis un vistazo a esos episodios. Bueno, un poco. Primero quiero avisar que posiblemente este no es un vídeo en el cual vayamos a intentar convencer a nadie que a lo mejor ya se ha iniciado o está metido a lo mejor en una cultura de cannabis. ¿Vale? Eso no funciona. La persona que quiere salir de un consumo de cannabis tiene que estar muy convencida y casi cualquier mensaje que se dé para intentar contrarrestar o para intentar neutralizar mensajes de el cannabis mola, el cannabis es super guay, el cannabis cura el cáncer, llegaremos a Marte gracias al cannabis y cosas así. Eso no llega a ningún puerto y normalmente es, bueno, perder el tiempo y generar a lo mejor resistencias que no llegan a ningún sitio. Así que este vídeo, este episodio, si lo estás escuchando en formato podcast, es sobre todo para esas personas que a lo mejor no se han iniciado en el consumo del cannabis o si se han iniciado aún no están absolutamente convencidos de que es la panacea que nos va a sacar y va a acabar con el hambre en el mundo, pues un poco a nivel informativo y para lo mejor familias que su entorno, alguien de su entorno consume cannabis o están preocupados, preocupadas porque los niños empiezan a crecer y quieren saber de qué se está hablando para un poco formarse y informar a sus hijos, pues a lo mejor sería un buen punto de partida. Por supuesto, la función principal nuestra, como técnicos, como profesionales, es dar información. Cuanto más información tiene la persona, mejor puede decidir y mejor puede conducir su vida. Nuestra información como técnicos va dirigida a padres, a hijos y que sepan utilizarla lo mejor posible para ellos. Vamos a encuadrar un poco el tema, que es el cannabis, que a lo mejor qué variantes se pueden encontrar en un mercado negro porque al final la venta y distribución de cannabis se hace por vías irregulares, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de cannabis estamos hablando en principio de la planta, del cannabis sativa, que es la planta que tenemos a lo mejor todos en el imaginario colectivo, esa plantita con las hojas y con varias puntas, 5 o 7 puntas, no sé muy bien. Y hay diversas variedades, está la sativa sativa, la sativa índica y la sativa ruderalis. Además se puede encontrar en forma de hierba, en forma de hachís, que es esa resina, esos bloques a lo mejor negros, marrones, hasta dorados según la pureza. Y también en forma de gotitas o en forma de polvitos. El cannabis se lleva utilizando por el ser humano desde hace centenares, casi miles de años. Eso no significa que sea bueno, significa que se ha estado utilizando. Lo que pasa es que en los últimos años, en las últimas décadas, mediante la investigación científica, la síntesis, sabemos por qué produce los efectos que produce. Básicamente hay como dos cannabinoides, que serían a lo mejor las sustancias que tiene la planta que producen efectos. Hay más de 100, pero sobre todo nos interesan dos, que es el THC o tetrahidrocannabinol y el CBD o cannabidiol. El THC es el cannabinoide que asociamos a lo mejor con los efectos más psicotrópicos. Muchas veces es la sustancia que aquellas personas que se acercan al cannabis están buscando. Es el que da a lo mejor esa alteración del apetito, la alteración del sabor, el que produce a lo mejor somnolencia o reduce o mitiga algunos efectos del dolor. Y el cannabidiol, el CBD, es un cannabinoide que a lo mejor no es tan conocido, porque el THC es el más conocido, que hace como de equilibrio en el consumo de marihuana. Es el que a lo mejor rebaja los efectos de la ansiedad, está asociado a una disminución de las náuseas o incluso eleva el estado de alerta. Así que cuando los dos, el THC y el CBD, están más o menos igualados, pues uno se equipara al otro y tiene un efecto a lo mejor más equilibrado. El problema es que ese equilibrio que a lo mejor THC y CBD hace varios años, hace varias décadas, a lo mejor estaba muy equilibrado, con la búsqueda de un efecto psicotrópico más potente, al final se ha desbalanceado completamente. Y las variedades que se pueden encontrar por ahí tienen cantidades de THC increíblemente altas. Y antiguos consumidores de cannabis ahora mismo se están encontrando el problema que no encuentran en el mercado esos porros que daban un efecto ligero y todo lo que encuentran pega unos petardazos tremendos. Bueno, en el fondo son muchas las sustancias que tiene la planta que tiene efectos psicoactivos. Los más conocidos es el THC, tetraídocannabinol, y el tetra... El cannabidiol. Y el cannabidiol. Pero son muchas más las sustancias. Las variedades en los vegetales son muchas, igual que hay muchas variedades de naranjas o de almendras en la planta, en esta planta también. Y por hacer una aclaración, a nivel popular se habla mucho de los porros y hay que distinguir lo que es el hachís de lo que es la marihuana. El hachís sería la resina, el aceite que se saca de la planta, que se fuma, mezclado con el tabaco, y la marihuana sería la planta, las hojas, los tallos picados, que se fuma directamente sin el tabaco. Para mucha gente, el hachís, la marihuana, es lo mismo y es diferente. Uno es la resina y la otra es la planta picada y fumada directamente. Actualmente solamente se está picando lo que es la parte de las flores, porque produce esos alcoholes, esos cannabinoides, de forma más pura y de forma más potente. Pero durante muchísimo tiempo, efectivamente, era la planta a saco, picada y fumada. Hace 40 años, la marihuana que se consumía en España venía de Marruecos, sobre todo. Hoy en día se está consumiendo la que se produce en España. La mayoría de consumidores tiene plantas en su casa, las cultiva, y son otras variedades mucho más potentes, con sustancias psicoactivas mucho más potentes que a nivel placentero y a nivel recreativo. Tiene efectos diferentes, positivos, pero luego también a nivel sobre el cerebro, a nivel de efectos negativos, a nivel psiquiátrico también va a dar más problemas. En Netflix tenéis una serie de documentales llamado En Pocas Palabras, que en uno de sus episodios habla de cómo se ha llegado a las variedades de marihuana que ahora mismo están en ese mercado de forma ilícita, por decirlo de alguna manera. En uno de los últimos estudios estadísticos del Ministerio de Sanidad, que es de 2018, se estaba hablando de que en población normal, el porcentaje de personas que han consumido marihuana en alguna de sus formas durante el último mes, cuando se hizo esta estadística, era de un 7,3% de la población. Eso significa que alrededor de unas 300.000 personas en España durante el último mes ha consumido marihuana. Y luego si nos vamos a datos de inicio, edad media de inicio, según estos estudios del Ministerio de Sanidad, nos movemos en torno a los 18 años y medio como primer contacto con la marihuana, con el consumo de la marihuana. Sin embargo, si nos vamos a los datos de Proyecto Hombre, que entonces estamos hablando de población clínica, de la gente que va a Proyecto Hombre a consultar para una deshabituación, o un desenganche de la marihuana, la edad de inicio se nos va a unos 16 años y medio. Lo cual a mí me parece una diferencia muy grande, porque si nos quedamos con los 18 años podemos decir no, la marihuana se prueba por primera vez en torno a la universidad, cuando ya eres mayor de edad. Pero si nos cogemos los datos de Proyecto Hombre, podríamos llegar a pensar que el primer contacto se hace en el instituto. Y eso significa que chavales y chavalas de 12, 13 años están empezando a ver el consumo y por lo tanto la normalización de la marihuana. Y ahí es cuando entra uno de los principales peligros de esta sustancia. Son menores de edad, poniendo en relieve el aspecto respecto a la responsabilidad que tienen los padres en el consumo de marihuana en estos niños. Son menores de edad. Luego además la población donde más frecuente es el consumo es entre 20 y 25 años. En esas edades más del 12-13% de chavales están fumando. Casi siempre son los chicos, los varones, 3 chicos por cada chica más o menos, el 70-70 y tantos por 100. Y sería la población un poco tipo consumidora de marihuana. Y en el momento tenemos a una población tipo, es decir, cuando tenemos a una persona, ya sea la edad que sea, que consume, la media está entre 2 porros y medio. Estos son cosas que tiene la estadística. Es como cuando dicen, la cantidad de niños por pareja en España está en 1,2. Pero nadie tiene 0,2 hijos, es lo que tiene la estadística. Lo normal es 2 porros o 3 porros más o menos al día. En el momento empiezas a consumir, lo normal es eso. Y quizás las horas del día más proclives para fumar son el final del día, se usa como, buscando un efecto relajante para ayudarte a dormir, a descansar, y el final de la jornada, la jornada escolar. Todo esto, esta normalización de la imagen de la marihuana, una historia, el acogerse a una historia muy larga de consumo durante la historia de la humanidad, va a hacer que cerca de un 60% de la población, en este caso la española, que es de donde sale el estudio, considere que la marihuana tiene un nivel de, llamémoslo, peligrosidad para la salud, baja. Seguramente la mayor parte de la población piensa que el tabaco es perjudicial para la salud, entre el 90 y el 100%. Sin embargo, la opinión que se tiene de la marihuana es que alrededor del 60%, el 40% de la población dirá que es buena o que no es nociva. Hasta aquí un poco la parte de datos, que al final todo esto solamente sirve para enmarcar, pero no aporta excesiva información a la hora de cómo nos posicionamos, si tenemos a lo mejor un joven, si somos educadores, si somos familiares, o si a lo mejor estamos informándonos, porque al final yo me he dado cuenta que en internet, el 80-90% de la información que se encuentra en internet, a lo mejor no solamente no es neutra, sino que incluso positiva y alabando los efectos de la marihuana. También es cierto que los que tenemos un interés en declarar cuáles son los efectos reales y los peligros reales, tenemos muy poquito interés económico, mientras que, por ejemplo, la revista Cáñamo jamás te va a decir que la marihuana es perjudicial porque dejarás de comprar la revista, los sponsors, que al final son los que venden todo el aparataje para montar tu plantación en tu sótano, pues van a dejar de tener ingresos, y los que venden las semillas para coleccionar, pues dejarán de vender. Vamos a entrar ya con lo que produce... Las cosas buenas te las va a decir Cáñamo, y tu proveedor habitual, por decirlo de alguna forma. Así que no vamos a entrar demasiado en todo lo guay que hace la marihuana. Vamos a lo que a nosotros nos preocupa. A mí no me preocupa que la gente fume en sí. A mí me preocupa lo que ocurre cuando la gente fuma. Yo soy un gran fan, por ejemplo, del Señor de los Anillos, y cuando ves en el Señor de los Anillos a Gandalf, a lo mejor, fumándose una pipa ahí al atardecer, dices tú, qué guay, si no provocará cáncer. A nivel social, por ejemplo, lo que nos dicen los informes de Proyecto Hombre, que recordáis que es una organización que se dedica sobre todo a la deshabituación, desintoxicación de personas con casi cualquier tipo de adicción, lo que nos dicen es que las personas con consumo de marihuana, con consumo habitual, al final acaban viendo degradados sus relaciones sociales, acaba habiendo problemas de comunicación con su entorno, y empiezan a tener conductas disruptivas, es decir, empiezan a tener problemas personales unos con otros. A lo mejor no al principio, en el primer porro, pero a la larga se acaban de instalar. Bueno, eso tiene que ver con efectos directos de esa sustancia en el cerebro. Si el cannabis tiene un efecto en el cerebro es porque tenemos receptores en el cerebro donde actúa el cannabis y produce un efecto, si no, no nos haría ningún tipo de efecto. Tiene que ver con efectos directos en el cerebro, y el cerebro es el que regula nuestra conducta, nuestro estado de ánimo, nuestra forma de ser, y luego tiene que ver de forma indirecta con cómo nos relacionamos con el entorno, con nuestros padres, con nuestros amigos, a esas edades, pues con el mundo escolar, con nuestro rendimiento escolar, etc. Hay efectos directos en el cerebro y efectos indirectos. Todos esos funcionamientos normales del cerebro, por el hecho de tener una sustancia que está modificando cómo funciona, pues efectivamente va a hacer que se modifique la forma que tenemos de funcionar con las personas que tenemos alrededor. O sea, es imposible empujar la primera ficha del dominó y que no acabe la última por caer. En el cerebro tenemos varias zonas donde hay un acúmulo de receptores cannabinoides, se llaman así receptores cannabinoides, son dianas donde actúa la sustancia. A nivel frontal, tendría que ver, la zona prefrontal tiene que ver con el pensamiento, la planificación, la forma de ser, el aprendizaje, la memoria. En el sistema límbico, sobre todo, dos zonas. La amígdala, que tiene que ver con la regulación de las emociones, por eso el efecto, cuando una persona se fuma un porro, se siente bien, tiene una sensación de bienestar, de euforia. En el núcleo acúmbens, que es donde una de las vías de la dopamina, que tendría que ver también con el pensamiento y la percepción, sobre todo. Y en el cerebelo, el cerebelo tiene que ver con el movimiento y la coordinación. De ahí, los efectos de fumarse un porro te altera la percepción, te altera la sensación de bienestar, te produce sensación de bienestar, te altera la percepción de las cosas. Puedes tener un pintor, puede fumarse un porro para pintar de una forma diferente, sacar colores diferentes, tener una visión subjetiva diferente de la realidad. El efecto que produce en el cerebelo va a dar como manifestación alteraciones en la coordinación, alteraciones motrices. Por eso la persona que se fuma un porro está torpe, básicamente está torpe y está lento. Otro de los efectos a largo plazo que puede producir, sobre todo a nivel frontal, es cómo cambia la personalidad. Por eso la persona consumidora habitual de cannabis cambia la forma de ser. Luego, si quieres, podemos comentar más a fondo ese tipo de cambios en la personalidad, incluso aspectos psiquiátricos que tienen que ver con el consumo. Vamos entonces a la parte a lo mejor más psiquiátrica, cómo los efectos del cannabis acaban produciendo cambios que a corto, medio o incluso largo plazo pueden desencadenar una serie de cambios más o menos estables a nivel de salud mental o a nivel de funcionamiento normal del cerebro y por lo tanto producir problemas. Bueno, sabemos que a corto plazo un efecto inmediato del cannabis es la euforia, la relajación, el sentirse bien, la percepción alterada de las cosas. Si te fumas más de uno, pues seguramente empiezas a tener efectos ya por niveles altos de cannabis en plasma y en cerebro, como es incoordinación, lentitud, aplanamiento, te llegas a dormir, un efecto relajante importante, para muchas personas lo utilizan como hipnótico. Pero si sigues consumiendo, hay otros efectos. Tenemos sustancias en el cerebro similares al cannabis, por eso tenemos receptores para el cannabis en el cerebro. Pero son sustancias muy poco potentes en comparación con el cannabis fumado, que es muy potente. Un ejemplo que yo pongo es, si tenemos una bombilla que va a 125 voltios y le ponemos una corriente de 250, se funde. Se funde. Y eso pasa en nuestro cerebro con sustancias muy potentes. Se funde. Y sabemos en experimentación en ratas que el uso, el consumo de cannabis poco a poco va atrofiando zonas de su cerebro, va dañando neuronas, mata neuronas. Y eso pasa en las personas. Así tendríamos una serie de cambios a corto y medio plazo, como por ejemplo cambios en la conducta. Aparecen conductas de ira en consulta. Es muy habitual que las personas que llegan a consulta te refieran o ante la pregunta de si eso ocurre te dicen que sí, que se vean envueltas en discusiones, a lo mejor con su familia o incluso su pareja. Y cuando le preguntas por el motivo de por qué se ha iniciado esa discusión, pues a lo mejor no te saben identificar. Y de repente nos ponemos a discutir, pero ¿por qué? Pues a lo mejor por una chorrada, por si le has puesto o no le has puesto tomate a los espaguetis. Pero la cuestión es que se disparan las conductas de ira o las conductas de discusión de forma habitual. Es un indicador de que esa persona está cambiando, está cambiando su forma de ser. Y seguramente su pareja te puede decir en la consulta, nos lo dice, es que antes no era así, ha cambiado. La persona piensa que cambia por el... Es una reacción relacionada con el conflicto, no quiere que fume y él quiere fumar y por eso discuten, pero en el fondo esa persona antes no era así. Seguramente no discutía, era más tolerante, era más dialogante. Está cambiando. Algo en su cerebro ha cambiado. Y seguramente otros efectos que vengan a posteriori también se deben a ese cambio en la estructura cerebral o en la dinámica de ciertas zonas relacionadas con la forma de ser. Otro de los efectos comunes a lo mejor a medio plazo es el desarrollo de una cierta paranoia. Esa sensación de que a lo mejor hay gente a mi alrededor, ya sea conocida o no, que empieza como a conspirar o a mirar o a tener opiniones negativas de mí y a lo mejor me quieren hacer daño en un momento dado o están persiguiéndome o... Se vuelven personas desconfiadas. Desconfiadas, la desconfianza en sí. Igual que es verdad que se vuelven personas olvidadizas, personas que les cuesta aprender, les cuesta concentrarse y en su trabajo pueden bajar el rendimiento también. Porque a nivel frontal está afectando en las zonas del cerebro que tienen que ver con la concentración y la resolución de problemas. También tenemos esa figura que durante los años 70 y 80 era muy frecuente, que era la de los pasotas, la de los colgaos. Ahí se produce un efecto de pasividad, de síndrome amotivacional. Sí, se llama síndrome amotivacional, les da todo lo mismo. Se vuelven personas que les da todo lo mismo. Que hay que estar tirando de ellas a lo mejor para hacer planes, para moverte. Y pueden estar largos periodos de tiempo, durante horas a lo mejor en el sillón, apalancados, sin hacer nada porque es que no les apetece. Y luego quizá a nivel más directamente psiquiátrico, y yo lo vivo directamente casi todos los días, yo trabajo en el Hospital General Delche, en la Unidad de Psiquiatría, ingresamos pacientes con patología psiquiátrica grave, y ahí hay que aclarar que el cannabis no tiene que ver con la causa de la enfermedad mental. Hablando de esquizofrenia, el cannabis no causa esquizofrenia. Esquizofrenia se sabe que es una enfermedad biológica, con un carácter genético, hay genes relacionados con la enfermedad, y ahí el cannabis lo que actúa es de disparador. Una persona con una herencia, una tendencia, con una predisposición a tener la enfermedad, el cannabis iniciaría la enfermedad. La puede iniciar, ¿por qué? Pues porque actúa en el núcleo accumbens, que es la zona relacionada con esta enfermedad, con la esquizofrenia. Seguramente si no fumase cannabis esa persona desarrollaría la enfermedad más adelante, a lo largo de su vida, o no la desarrollaría, nunca se sabe. Se podría quedar a lo mejor una persona con una predisposición genética hacia la esquizofrenia, si pudiéramos controlar de alguna manera su forma de vida y mantenerlo estable, sin grandes estresores, podría vivir toda o casi toda su vida sin desarrollar la enfermedad, pero el cannabis se ha visto que es un muy buen disparador, de la misma forma que podemos hacer un fuego frotando dos palos o con una lupa y una vela, pero es mucho mejor utilizar un mechero o una cerilla, pues el cannabis es un fantástico disparador para la esquizofrenia. Hemos comentado antes que la edad de mayor consumo es entre 20 y 25 años de edad y la esquizofrenia es su mayor, digamos, edad de riesgo de inicio es a esas edades, en varones de 15 a 25 años y en mujeres de 20 a 30 años seguramente, con lo cual son edades muy proclives, es cuando se inicia la enfermedad. Y como no sabemos si tenemos papeletas para la esquizofrenia o no, o sea, no hay un test, por decirlo de alguna manera, que me diga usted tiene probabilidades para tener esquizofrenia, yo intentaría comprar cuantos menos boletos para esa rifa mejor. También he de comentar que en todos los pacientes que ingresan en nuestra unidad les hacemos un test de drogas al ingreso, más del 30% de los pacientes que ingresan nos dan positivos a cannabis, solo el 10 o el 12% a cocaína, pero más del 30%, que es uno de cada tres, a cannabis, cannabis positivo. Por lo menos eso te indica que en los 15 últimos días antes del ingreso ha consumido cannabis. Bueno, un poco a lo mejor esta sería un repaso general de lo que es el cannabis. Como fuente de información a nivel botánico o incluso a nivel farmacológico seguro que se encuentran fuentes mucho más fiables. Yo lo que quería traer en el día de hoy era un poco esas consecuencias a nivel psiquiátrico que muchas veces están tapadas por las enormes bondades de a lo mejor el cannabis que se piensa que o es directamente inocuo o es muy positivo. Pues no, tiene una parte que a lo mejor no es tan conocida, que poquita gente está interesada a lo mejor en comentar y cuando se quiere comentar siempre hay alguien que dice no, eso son las farmacéuticas que te quieren comer la cabeza, al final todo es peligroso o incluso barbaridades del tipo las enfermedades mentales no existen, ¿no? Eso, hay gente que piensa que la tierra es plana, ¿no? En internet encuentras cosas muy raras. Pues este tipo de información que hay veces que no es sencillo de encontrar porque está sepultada por un montón de información falsa pues era un poco lo que yo quería traer. Pero también quería traer un tema que a lo mejor está relacionado con la parte más educativa, ¿no? O sea, la sustancia está ahí. Al final todos los esfuerzos a nivel policial, a nivel político no están consiguiendo rebajar el consumo de cannabis. De hecho, está poco a poco aumentando ligeramente. Me gustaría saber, en un momento dado, me gustaría saber pero no lo vamos a encontrar aquí, esta respuesta si en los esfuerzos tenemos que dirigirlos a evitar que se consuma o a evitar las consecuencias del consumo. No lo sé, es un tema muy grande. Como educador, porque ahora mismo mis hijos dentro de unos años empiezan a ir a un instituto que se está habiendo mucho consumo mucho consumo, cuando yo digo mucho consumo es mucho más del que a mí me gustaría, ¿no? De cannabis y otras sustancias a nivel de educador a lo mejor para los que sean maestros, profesores a nivel de agentes de salud. Sobre todo hay que informar a nuestros niños y a nuestros adolescentes el cannabis está en la calle, la disponibilidad está ahí no podemos negarlo, hay que educarles, hay que hacerles conocer todos los pros y los contras, los efectos positivos, negativos y que hagan un uso responsable. Básicamente que lo conozcan y hagan un uso responsable no podemos hacer otra cosa. Nosotros tenemos un poco el deber de adecuarnos a la verdad a lo que sabemos, no por opiniones sino por cientos de miles de estudios y en un momento dado intentar llegar antes que el que sí que tiene a lo mejor una serie de motivaciones económicas porque los editores de según qué revistas en este caso yo digo la cáñomo porque es la que yo recordaba de cuando era chaval que tenía algún colega que se la compraba pues no quiere tu felicidad ni tu bienestar lo que quiere es tu dinero a cambio de venderte una revista que a lo mejor te pueda interesar por lo tanto la revista no te va a decir mira chaval esto es malísimo yo aquí tengo una revista por si la quieres o el que te vende las lámparas para hacer crecer la marihuana dentro de tu casa no te va a decir cuidado yo si quieres te la vendo pero cuidado que yo no te recomiendo que la compres porque esto es peligroso que luego viene la policía y te meten en la cárcel o tú sabes la cantidad de familias que puedes llegar a destrozar si luego todo esto lo tomas tú o lo pones a la venta a la calle eso no te lo va a decir en ningún momento ninguno de estos componentes de esta cadena de producción de alguna manera entonces si esta información llega más tarde una vez se ha iniciado el consumo o se ha establecido dentro de tu grupo de amigos o dentro del grupo de amigos de tus hijos o de familiares entonces un consumo está claro que va a ser muy difícil que esta información cale más allá de ya están aquí estos tontos hablando de chorradas entonces más allá de ver un vídeo por decirlo las familias, los educadores ¿qué más pueden hacer? sobre todo hablar, hablar abiertamente hablar con profesionales y hablar con personas que han consumido y que te pueden orientar y contar de primera mano de forma abierta y de forma honesta qué les aportan la vida qué efectos han tenido cuándo les ha ayudado cuándo les ha impedido lograr objetivos aquí tampoco podemos ponernos dramáticos hay miles y millones de personas que consumen y al final no les pasa nada pero sí que hay la punta del iceberg personas susceptibles personas que su destino quizá esté ya prefijado a la enfermedad, a los problemas, a la marginalidad a que su vida no vaya bien y ahí sí que tendríamos que saber detectar quiénes van a ser esas personas y poder actuar, prevenir sobre todo prevenir prevenir las consecuencias que van a tener en el futuro sí, porque a lo mejor el porcentaje de personas que desarrollan unos síntomas graves derivados de un consumo son pocas pero cuando se produce los efectos son muy graves sí, sobre todo una persona que vaya a tener una enfermedad hemos hablado antes de la esquizofrenia no es lo mismo que la enfermedad se inicia a los 15 años a que se inicia a los 30 años a los 15 años va a impedir todo el desarrollo de su personalidad el desarrollo de su vida social de su profesión de su vida familiar incluso a los 30 años el impacto va a ser mucho menor el deterioro va a ser mucho menor y la reincorporación a su vida laboral o familiar va a ser mucho más fácil a los 30 años que a los 15 o a los 20 Bueno, pues esta era un poquitín la información el tema que quería traer quería traer a un invitado de excepción porque yo me encuentro en una posición privilegiada por un accidente genético por decirlo de alguna forma que es acceder al doctor Baeza de una forma medianamente libre yo le traigo a los niños ellos se ponen contentos luego me los llevo ¿vale? porque todos nos cansamos pero yo, que como son míos pues me toca cargármelos a mí y no pasa nada y que desde un punto de vista psiquiátrico desde un punto de vista médico desde un punto de vista a nivel de investigación porque os recuerdo que el doctor Baeza es doctor en medio no es como doctor no, él es doctor doctor con toda su certificación con su doctorado con su doctorado además de los buenos ¿vale? de los buenos que le habilita no solamente para hacer investigación sino sobre todo para seguir leyendo y eso le hace tener un contacto muy profundo con la actualidad investigadora del momento pues un poco para que intentando no caer tampoco en esa falacia del experto que es que como lo dice alguien que sabe pues entonces es verdad ¿no? pues un poco pues que se pudiera dar una información no solamente veraz que lo es sino también fundada y con cierto peso ¿de acuerdo? muchas gracias por haber estado esta tarde encantado de estar con Joseby con todos vosotros y volveré volveré muy buena película por cierto bueno ya lo sabéis yo soy Joseby Baeza me podéis encontrar en las redes sociales me podéis encontrar también en centrobaeza.es si necesitáis cualquier tipo de consulta a nivel de psicología al doctor Baeza lo encontraréis lo encontraréis también en clinicadoctorbaeza.com también si necesitáis cualquier tema de salud mental y que podéis encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com nos despedimos ya es domingo por la tarde empieza ya a caer el sol nos toca retirarnos y nos vemos en el siguiente episodio chao hasta pronto adiós chao